Rubí fue una exitosa telenovela protagonizada por Bárbara Mori en el año 2004. En la misma Mori interpretó uno de los personajes más exitosos en toda su carrera. Junto a ella estuvieron Sebastián Rulli y Akelin Bracamontes, entre otros. ¿Regresará nuestra descarada favorita en una segunda parte? No, lamentablemente no será así. Lo que sucede es que Bracamontes quien interpretó a Maribel publicó una fotografía donde se reencuentra con actores de dicha telenovela. Aquí lo importante es, ¿cómo lucen los actores a 11 años de dicho melodrama? Juzguen ustedes. Hasta la próxima, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.